Estamos visitando el Castillo Santa Rosa, aquí en la Asunción. Otra vista del Castillo Santa Rosa. Estamos en la parte de atrás del Castillo Santa Rosa. Miren esta espectacular vista. Hola, mi león. El Cerro El Copey. Ah, miren esta panorámica hermosa aquí de la zona. Estamos en Asunción. Hermosa vista. Esta es la parte de arriba. Hermosa. Ahí ahora la cocina. Una cocinante. Miren donde pilaban las cosas. Mirándome para acá, pues. ¿Qué es eso? Que la cortina. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ver. Ah, bueno. Hola. Hola. Ah, pero entonces hay que... hay que llevarlo para el médico la vista de la asunción desde acá del castillo Santa Rosa en este castillo se le rinde honor a la señora Liza Cáceres Arrimendi quien estuvo presa aquí esta es una sala de armas, mayonetas, guerraje para caballo lances, mosquetes, cualquier cantidad, espadas machete mayestas dagas antiguo pozo de agua está totalmente a oscura increíble estuvo encarcelado en Liza Cáceres Arrimendi esta puerta es de las antiguas? la original original usted tiene 327 años 327 años y 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